No vamos a poner cinturón humildes porque no nos denuncian Humildes nos encontramos tío en la casa Batlló de Gaudí loco eh Estamos en la casa Batlló vale En Barcelona vale En la cuna loco del narcotráfico vale tío En Barcelona tío A ver si nos abrimos paso vale Por la casa Batlló Eh aquí está eh La casa de Gaudí eh Pepina Pepina eh ¡Soy el humilde! ¡Agregarme! Gira a la izquierda hacia Carrer del Consel Ahora nos adentramos en el corazón de Barcelona humildes ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Poppa! ¡Ya va!